saludos 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 a todos espero que estén bien con mucha salud mucha paz como decía vuelta el mercado no en serio pero que estén que esté muy bien con su familia quería aprovechar debe quitarme esto parezco después van a decir que estoy todo loco y bueno no es la verdad quiero aprovechar en este momento para explicarles una cosita tenemos una convivencia ahora el año que viene en el mes de marzo del día 6 al día 9 de marzo del 20 25 que del día 6 al 9 de marzo del 20 25 a esta convivencia presencial la convivencia presencial va a ser en playa del carmen en méxico entonces la riviera maya me encanta me encanta me encanta pero lo más bonito de todo esto que es increíble es que ya prácticamente no hay cupo y todavía falta prácticamente casi un año para un poquito menos de un año para la convivencia entonces quería darle un recordatorio a todo el mundo para las personas que estén interesadas en acompañarnos en esta convivencia que va a estar súper súper espectacular que se comuniquen que se comuniquen se pueden comunicar con él y ramírez o con grace camacho yo lo voy a poner aquí abejito la toda la información de ellas para que se puedan comunicar y ya pues vayan separando su lugar solamente quedan yo sé que mucha gente piensa que es mentira y que es un gimmick para vender y todas estas cosas pero es la realidad solamente quedan cinco puestos 55 55 nada más bueno 5 una mano 5 puesto se ha ido como pan caliente es un lugar bello espectacular no sé si la gente sabe o ha tenido la oportunidad de visitar playa del carmen pero está está muy cabrón estamos muy 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 bonito un lugar bello queda como a 20 minutos de cancún cerquita pero es precioso es precioso y he tenido la oportunidad de visitarlo anteriormente y uno de los lugares preferidos mío que he visitado en muchos viajes que he tenido así que queremos invitarlos no dejen de acompañarnos queda todavía tiempo para la gente que puede dice no pues que económicamente no puedo o no tengo el tiempo o la razón que sea señores quedan prácticamente como nueve meses si no me equivoco si más o menos que queda quedan bastante tiempo quedamos mucho mucho tiempo esto es en marzo del 6 al 9 del 20 25 playa del carmen quedan 5 puestos 5 5 5 puestos así que corran apúrense y comuníquense con nely ramírez o con grace camacho aunque la vamos a pasar súper 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 como hace como a principio de este año que estuvimos en cancún que fue una experiencia espectacular así que nada organícense tienen tiempo para organizarse y tienen tiempo para ir echándole las pesetas al marranito como decimos nosotros para que puedan apuntarse de verdad va a ser una experiencia perdón bien 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 bonita bien bien bonita bien bien bonita bien bien bonita nos vemos muchas gracias por su cariño por su apoyo y espero verlos allí en playa del carmen que Dios los cuide mucha salud paz y que Dios los bendiga siempre a ustedes a su familia ok los esperamos dale la información la voy a poner aquí abajo ahora que hay un poquito más para que la gente pueda tener toda la información que necesiten un beso grande para todo el mundo beso grande para todo el mundo beso grande diablo quitarme la gorra también pero bueno está bien se va ponerme la gorra otra vez ahí está bien aquí gracias nos vemos en playa del carmen besito bye me y sí y y y y y y